Y como lo prometí, aquí está el video. Hola a todos lectores y posibles lectores, bienvenidos a Basis Literario. Yo soy Dani y en esta ocasión, como se los prometí, les traigo el video con mi top 10 de mejores libros que leí en el 2021. Estoy aquí en un cambio de escenario, como verán, estoy en el sofá, en el silloncito, porque aquí me pongo más cómoda para echar más el chalagusto, para platicarles sobre estas 10 lecturas. Ya tengo lista mi agüita porque estoy súper segura de que se me va a secar la garganta, evidentemente. Pero pues listo, nada más, les quería comentar que me puse cómoda. Espero que ustedes también se pongan cómodos y vamos a ello. El lugar número 10 se lo lleva La Chica Salvaje de Delia Owens. Este libro lo leí en audiolibro y trata de Calla, una niña que a los 6 años se queda sola, porque su mamá la abandona, se va por un tema de violencia familiar. Su papá es alcohólico y es por ello que también poco a poco los hermanos de Calla se van yendo. Calla es la menor. Entonces todos sus hermanos la van dejando poco a poco, no pueden soportar este ambiente, pero a ella no le queda más que enfrentarse a ello, a lo que está viviendo, a lo que le tocó vivir con este papá. Además de todo, alejada de la sociedad porque ella vive en una marisma, entonces está alejada del pueblo. Es una pequeña que tiene que aprender a salir adelante sola, sin la protección de un adulto, sin una guía, sin entender muchas cosas de la vida, porque no hay quien le ayude, quien le apoye. Y está muy bonita, es una historia muy muy bella. Me encantó la forma de escribir de la autora, es el primer libro que leo de esta autora y me encantó su forma de escribir. Me gustó mucho cómo es que me transmitía esos sentimientos como para empatizar tanto con Calla, con esta niña. Las descripciones de la naturaleza fueron lo máximo, podía sentir o leer todas sus descripciones, los ruidos, todos los sonidos. Yo de verdad los tenía presentes y eso me gustó muchísimo. También me dio la oportunidad, o sea, a lo largo de toda la historia, me dio la oportunidad de analizar temas como el maltrato infantil, la violencia familiar, la discriminación, todos los prejuicios, la inseguridad, además de poder admirar la fortaleza de una mujer negra. De verdad, es una historia que les recomiendo muchísimo. En el lugar número 9 está Peregrinos de Sofía, Segovia. Y se han escrito muchísimos libros sobre la Segunda Guerra Mundial, pero en este en específico me dio la oportunidad de conocer el gobierno de Hitler desde que toma el poder hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y todo a través de los ojos de unos pequeños, de Arno y de Ilse. Dos niños que son de Prusia y que por su misma nacionalidad quedan en medio de esta guerra, en medio del bien y del mal. De qué lado están ellos y, digo, siendo unos niños en una guerra que no tiene piedad. Este es un libro que me impactó porque los personajes principales deben enfrentar una realidad llena de odio a través de la inocencia y sobrevivir de repente con su familia, de repente sentirse solos. Fue muy impactante y a mí me dejó en muchos, muchos momentos la historia me dejaba sin aliento. Me daban ganas de gritar, de llorar con los pequeños. De verdad que es impresionante y como un súper, súper plus, porque digo, ya de por sí la historia te envuelve, como les digo. Un súper plus es que conocí varios detalles. Hay datos, hay datos importantes sobre el gobierno de este hombre y datos que tienen que ver con la otra cara de la moneda. Con que no nada más estaban los buenos y los malos, sino que también había ahí un entre, ¿saben? Había gente que se quedó en medio. En el lugar número 8 está Soy Malitzin de Pedro J. Fernández. Nuestra historia se ha construido gracias a grandes hombres y mujeres que han buscado una evolución, que han buscado un cambio. Y estas personas se han convertido en representantes de cultura, de tradiciones a lo largo de todo el mundo. Desde una pequeña ciudad hasta grandes países, hasta, no sé, representar continentes completos. Y esto ha sucedido con Malitzin. Esta mujer que ha sido muy juzgada, muy criticada y ha sido tomada como ejemplo de traición, ya que ella fue traductora entre los mexicas y los españoles durante la época de la conquista. Y es por esto que yo creo, a la fecha, no hay una sola persona que nos pueda decir cuál fue la verdadera historia de esta mujer. Aquí el autor nos ayuda muchísimo a entenderlo y creo que plasma perfectamente bien los sentimientos de ella. O sea, vamos a conocer a Malitzin desde su niñez. Todo lo que pasó, ¿sabes? No sé, todo muy novelizado, evidentemente. Pero vamos a recorrer con ella parte de la historia de México y es muy bello, la verdad. En lo personal siempre me he visto más identificada, evidentemente, con la novela histórica de México. Aunque también se me hace más pesada y yo supongo, digo, es mi teoría, que es por la educación que nos dieron en la escuela, ¿no? Y entonces se hace como tedioso, como pesadito. Pero Pedro J. Fernández me hace cambiar toda esa perspectiva. O sea, me hace disfrutar muchísimo en general. Las historias que he leído de él han sido maravillosas, me gustan mucho. Y aquí, como me muestra todos los escenarios de aquel México, del México prehispánico, es hermoso. Y además, las descripciones de los personajes. Y me deja conocer a este personaje histórico con todo y sus valores, sus miedos, sus angustias, todo lo que tiene que enfrentar. Y les digo, más que nada, conocerla desde niña fue un deleite. Jane Eyre de Charlotte Bronte. Este es un clásico que se queda muy por arriba de mis expectativas. La verdad es que está gordito y no esperaba mucho. Jane es una pequeña que se queda huérfana desde muy niña y es adoptada por el hermano de su mamá, su tío. Su tío evidentemente ya está casado y tiene hijos. Cuando su tío muere, Jane se queda desprotegida por ahí de los 9, 10 años. Se queda desprotegida porque a esta tía y a los primos, pues ella no les simpatiza en nada. Por lo tanto, la tía la manda a un orfanato, un lugar en donde va a tener que vivir muchísimas cosas muy fuertes, muy fuertes para una pequeña. Cuando crece, cuando ya sale de ahí después de los 18 años, se convierte en institutriz y va a dar a la casa de un señor de la alta sociedad. Este señor tiene a su cargo a una niña, ya descubrirán por qué. Y Jane es la institutriz de esta pequeña. Es ahí, es ahí el punto en el que toda la historia se llena de este drama y de muchísimo, pero muchísimo amor. ¡Wow! A mí me súper, súper encantó. La verdad es que creo que es una buena historia porque no deja cabos sueltos. Creo que conforme se va desarrollando, va evolucionando. Al igual que los personajes, que también siento, es difícil decirlo, pero y con mis pocos conocimientos, siento que este es un libro feminista, o sea, lo más feminista que se podía en su época, respetando el contexto histórico, el contexto de educación que tenía la autora, que tenía Charlotte. Los diálogos sí veo que hay muchos, muchos tintes feministas. Sobre todo por, evidentemente, la personaje principal. A mí el final me dejó fascinada. Les juro que yo, mientras me acercaba al final, decía espero, por favor, que no me vaya a traumar, que no me vaya a decepcionar. Y para nada fue espectacular. Creo que fue lo que tenía que ser. O sea, la personaje principal toma decisiones a lo largo de su vida bastante fuertes. Y creo que funcionan muy bien. Me gusta mucho la historia, en serio. Creo que es lo correcto. Y me dejó muy sorprendida, porque les digo, yo no esperaba nada y por eso está en el lugar número 7. En sexto lugar está La vida mentirosa de los adultos de Elena Ferrante. Giovanna, una niña de la clase burguesa de Nápoles, ha recibido una educación muy exigente en casa. Pero la visión del mundo, la visión que tiene sobre el mundo, cambia cuando su papá le hace un comentario bastante severo y cruel. Le dice que es fea como su tía. Su propia hermana, la hermana del papá. Le dice, eres fea como tu tía. Y entonces Giovanna se va a involucrar muchísimo con esta frase. Le va a doler, le va a pesar y por eso está empecinada en encontrar a esta tía, en conocerla, en platicar con ella, en saber por qué su papá le dijo que era tan fea como ella. A la par, Giovanna va entrando en la adolescencia y va a descubrir que la vida perfecta que le habían pintado desde su nacimiento hasta ese momento, esa familia perfecta que habían demostrado ser sus papás, pues se va desmoronando. Me encanta esta autora y quiero decirles que a partir de este libro para el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 lugar, me costó muchísimo trabajo elegirlos y ponerlos, darles algún lugar porque son lecturas maravillosas. De verdad que volvería a leer y leer y leer porque me encantaron. Elena Ferrante se ha convertido en una de mis escritoras favoritas, sin lugar a dudas, porque logra hacer que sus historias se sientan como un chisme de barrio, ¿saben? Además de que sus descripciones son muy buenas, no se pasa, puedo contextualizar perfectamente, en este caso, el lugar, Nápoles. Me encanta cómo lo hace y me encanta el chisme. Además de que logra hacer que esta vida cotidiana reconozca yo dentro de esta vida cotidiana temas que se han vuelto como muy evidentes y que a veces dejamos pasar como el divorcio, la infidelidad, las mentiras que hay dentro de la familia. Es algo muy normal, es muy cotidiano y ella lo hace ver también de una forma tan sutil, pero que al mismo tiempo se queda en tu mente para reflexionar, para ponerte a pensar, para leer y sobre todo para disfrutar sus historias. Me encanta y se las mega recomiendo en general a Elena Ferrante, pero este libro de ella que leí en este 2021, evidentemente se lleva el sexto lugar. Que no les sorprenda, pero al mismo tiempo, sí, sorpréndanse un poquito, porque el quinto lugar es Nunca me abandones de Kazuo y Shiguro. Sí, está en el quinto lugar, o sea, imagínense lo que viene para los siguientes lugares. Katie, Ruth y Tommy son tres niños que están en un internado, al parecer son huérfanos. En este lugar que se llama Halisham, ahí ellos van a aprender muchas cosas sobre varias materias en cuestión de educación, pero específicamente y se van a enfocar mucho a desarrollar su talento en el arte, a desarrollar esa parte creativa. Existe un personaje muy importante dentro de la historia, la llaman Madame. Es una mujer que se ve de alta sociedad, que de vez en cuando asiste a este internado y selecciona los mejores trabajos de arte que elaboraron los estudiantes y se los lleva a una galería. Conforme vamos a ir leyendo, vamos descubriendo en la historia, qué es este lugar, quiénes son estos niños y por qué están ahí. Básicamente todo se basará en el egoísmo de la sociedad, en la falta de humanidad y en un experimento científico, en un experimento y avance científico que traspasa cualquier límite en cuestión de salud y de supervivencia. Es el segundo libro que leo de este autor, de Ishiguro, y miren, de él yo me leo todo, como dicen, hasta su lista de compras. O sea, me leo todo, me ha dejado fascinada, lo adoro y tengo otro libro pendiente de él que voy a estar leyendo este año. Y en esta historia me sacó de mi zona de confort, pero al mismo tiempo me tiene en donde yo quiero estar. Que significa voltear a ver conductas humanas, además de imaginar este avance en la ciencia que sí se está dando y a pasos agigantados y al mismo tiempo es como que no se nota. Bueno, de todas formas, a mí me deja con el ojo cuadrado, esperando que no lleguemos a lo que se presenta aquí, porque realmente me da miedo esta falta de humanidad y esta forma de comportarse de la sociedad ante algo que significa sobrevivencia para mí. O sea, solo mi bienestar, así, mi egoísmo como ser humano. Bueno, está impactante y de verdad me dejó temblando. Está la película, por si la quieren ver, igual se las recomiendo, pero nada, nada como leer el libro. La dependienta de Sayaka Murata. Este libro ocupa el cuarto lugar en mi top 10 de mejores lecturas del 2021. Keiko es una mujer que trabaja en un conbini, es una mujer soltera que trabaja en un conbini. Y ya, con eso que les acabo de decir, tenemos para despepitar una gran historia, porque imagínense este tema en una sociedad muy tradicionalista en Japón. Es muy difícil para nuestro personaje principal poder congeniar con las personas, llevarse bien, platicar o empatizar con otras personas. Es decir, pues relacionarse en sociedad, vivir de esta manera y además de todo, tener que acoplarse a una pareja, a un hombre, cuando ella no se entiende con nadie, o sea, menos con un hombre. Y esto es debido a que Keiko ve todo como a través de un lente que es 100% verdad, o sea, razona todo bastante, de una forma muy real, de una forma muy objetiva. Entonces esto le hace a que a Keiko le cueste mucho trabajo las relaciones humanas. A mí este libro me hizo sentir muy feliz, la verdad. O sea, no me traumó, no me sacó de onda, sobre todo porque es algo complicado la forma de narrar de la autora, pero para mí se fue bastante rápido. Fue muy sencillo, además es un libro corto. Y me gustó porque... y me hizo sentir feliz porque visualiza temas significativos, como lo es la maternidad, el celibato voluntario, el matrimonio, las relaciones humanas, la relación de pareja, lo que espera toda la sociedad de ti y lo que realmente quieres hacer tú y lo que son tus sueños y tus objetivos y tus metas, que a veces no te das cuenta, pero están ahí. Entonces me hizo muy feliz que se visualizaran todos estos temas y afortunadamente me dejó reflexionando acerca de ellos y yo por eso se los recomiendo mucho. De verdad que es un libro que vale la pena leer. En el tercer lugar está Niebla Ardiente de Laura Baeza y entramos en los primeros tres lugares de este top 10. Haciendo saltos en el tiempo, vamos a conocer a Irene a través de los ojos de Esther. Esther es la hermana mayor, Irene es la hermana menor. Esther se aleja de México después de la desaparición de su pequeña hermana, como lamentablemente es muy normal en México la desaparición de mujeres. Aquí vamos a tener ese tema muy marcado. Y después de ya varios años de que Esther esté instalada en España, de pronto hay una pequeña luz, hay una esperanza de que ella se pueda volver a reencontrar con su hermanita. Y esto le va a traer sentimientos encontrados porque va desde la culpa hasta esta responsabilidad de andar cargando, de cuidar la enfermedad psiquiátrica de su hermanita, pero obviamente le da muchísima emoción y tiene como todo ese amor para dar al volver a encontrar a Irene. La verdad es que comencé a leer este libro muy renuente porque yo no había escuchado mucho al respecto, pero una vez que empecé estaba yo súper picada, súper enganchada, porque me dejé envolver por los sentimientos de la personaje principal. Porque miren, si ya de por sí es complicado hablar de tema de familia, imagínense los roles de la familia, o sea, novelizar este tema sobre los roles de la familia, hablando también en un contexto político, en este contexto de violencia en el que estamos en México y además de todo hablar de una parte de esa familia que está enferma, es un personaje enfermo, es bien difícil y que te envuelva en unas cuantas páginas porque hasta eso no está muy, muy largo, es maravilloso. Entonces me encantó el tema, les digo sobre todo por estos roles de familia en esta sociedad tan complicada en México, me pareció maravilloso cómo es que lo fue desarrollando la autora. En el segundo lugar está el quinto hijo de Doris Lessing. Harriet y David son una pareja perfecta, o sea, desde que se conocen hacen clic inmediatamente porque resulta que los ambos son muy conservadores y ambos tienen el mismo objetivo, tener una gran familia y contrario a lo que piensan sus familias que no están tan felices con estas decisiones que toman estos jóvenes, muy chiquitos se casan, o sea, muy, muy jóvenes, no menores de edad, pero sí jóvenes, se casan y compran una gran casa porque dicen que ahí van a caber todos sus cientos y cientos de hijos, bueno, no cientos, pero sí sus muchos hijos que planean tener. Y bueno, en el primer embarazo Harriet se siente muy feliz, ha sido un embarazo hermoso. De ahí, los siguientes embarazos, poco a poco Harriet ya no se va sintiendo tan a gusto porque pues cada vez hay más responsabilidades, evidentemente. Y llega el quinto hijo y este pequeño que tiene muchos conflictos pues va a provocar una gran ruptura en esta hermosa familia. Es un pequeño que necesita muchísima más atención. Este libro en verdad se debatió el primer lugar. O sea, en serio, creo que cuando lo leí dije este libro va para el primer lugar de mi top 10. Y es porque la autora nos habla sobre la maternidad en una pareja bastante conservadora, pero no victimiza ni romantiza los sentimientos de nuestro personaje principal. Cuenta las cosas tal cual son y podemos ir viviendo al lado de Harriet, de la protagonista, lo podemos ir viviendo todo muy real. Entonces, yo agradezco mucho y valoro la sinceridad de la autora al tratar, como les digo, este tema de una forma responsable y muy honesta y que lo haga visible porque de verdad que es un gran tabú en cualquier sociedad la maternidad. Entonces, valoro mucho la forma en la que fue tratado a lo largo de la novela. Y el primer lugar se lo lleva la hija única de Guadalupe Netel. Vamos a conocer a dos mujeres a través de los pensamientos y de las descripciones de lo que está viendo Laura, nuestra tercer personaje. Laura es una mujer que está súper decidida y está muy consciente de que no quiere ser mamá y de que no necesita estar en una relación amorosa para sentirse completa y muy a gusto consigo misma. Después de algunos años, Laura se reencuentra con su mejor amiga Irene y pues desde siempre ellas habían coincidido mucho con sus decisiones pero resulta que ahora Irene ha cambiado y tiene otros objetivos, otras metas y otros sueños que cumplir en la vida. Ella ya se ha casado, Irene ya está casada y desea ser mamá. Laura lo comprende perfectamente, no desde el principio, digo, si le cuesta trabajo digerirlo, pero lo entiende por todo este cariño que siente por su mejor amiga. y la apoya por otro lado también está Doris, es vecina de Laura, viven en el mismo edificio. Doris tiene un hijo, no es todavía un adolescente, pero tampoco está tan pequeño y este niño es muy, pero muy violento con ella y tienen serios problemas en su hogar. Doris va a recibir todo el apoyo de Laura sin importar nada. es una historia que de verdad, híjole, te envuelve, o sea, me gustó y está en el primer lugar porque crear estos tres personajes y hablar de la maternidad en diferentes sentidos creo que es súper completa la novela. Te involucras un montón con cada una de los personajes y encontrar esta sororidad en cada línea, esta sororidad entre estas tres mujeres es realmente importante para la época que estamos viviendo porque a veces las mujeres sentimos que estamos solas, que no se nos está entendiendo, que no se nos comprenden estos deseos, el querer cambiar a veces el chip o el estar viviendo una situación complicada que no es normal dentro de la línea de vida de una mujer. De verdad, a veces nos sentimos solas por estos temas y saber que no lo estamos que siempre va a haber una amiga parte de la familia que va a estar ahí para escucharte para apoyarte es de suma importancia porque sí puede ser que la pareja te preste todo ese apoyo que te cubra que te proteja que te apapache eso es real pero siempre la voz de otra mujer te calma el corazón te ayuda y te da ánimos en muchas ocasiones dependiendo la situación que estás viviendo pero créanme siempre va a haber alguien esta sororidad es maravillosa y la encontramos en esta novela que también es súper cortita y que de verdad se les va súper rápido mi primer lugar y eso ha sido todo por el video de hoy me súper emocionó grabarlo de verdad porque ay el guión lo tenía desde hace un montón y no lo había podido grabar pero sí chao terminamos ustedes cuéntenme si leyeron alguno de estos libros y si aún recuerdan aún recuerdan cuál fue su lectura favorita del año pasado pues díganmelo también en los comentarios recuerden suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones comentar compartir darle like y hacer todo lo que su corazoncito así les pida ustedes me ven en un próximo video yo los quiero mucho a todos les mando besitos y bye tengo miedo porque este video quedó larguísimo sí tengo miedo ay pero bueno aún así espero que les haya gustado mucho pues salud por todas sus lecturas salud